Es un furor, hoy por hoy la gente, toda la sociedad, los hinchas de River están muy contentos y se ha notado en la venta de entradas que ya prácticamente están agotadas, quedan muy pocas entradas y bueno, sí, el día jueves se reúne ya la coprocede con la Instancia de Seguridad Nacional para establecer el operativo y también vamos a comunicar por los medios de prensa las recomendaciones. Recordemos que ese día no se venden entradas, estén agotadas o no, más allá de que van a estar agotadas, pero aunque no estén agotados no se venden por una cuestión de seguridad, se van a hacer los cordones policiales donde la gente va a tener que mostrar la entrada ya desde las rotondas de ambos accesos para que realmente vaya la gente que tiene entrada y pueda hacer esto en una fiesta. ¿Se comenzó también con la venta de entradas? Sí, y ya estamos por finalizar en realidad porque ya va más del 80% de las entradas vendidas, aprovechamos el día feriado y realmente más allá de que es cierto que hubo largas colas, pero bueno, es un evento deportivo de alta magnitud y en cualquier estadio del país en un evento de esto hay que tener un poquito de paciencia, pero realmente ha sido exitosa la jornada. Sí, bastante, bastante. ¿Has comprado la entrada por internet? Por internet, por internet y lo mismo tenemos que hacer las colas estas larguísimas que hay, así que bueno, ya estamos cerca. ¿Qué venís a comprar? ¿Platea? No sé, la que consiga. ¿La que consiga? ¿La primera vez que vas a ver al River? Sí. Bueno, están con muchas expectativas de qué jugador pueda venir. Sí, espero que ganan todos los titulares, ¿no? ¿Fanático o vienen ocasionalmente? Más o menos. ¿Se esperaba que River juegue acá en Vicentenario? ¿Fue una sorpresa por ustedes? Sí. ¿La primera vez que viene va a ver al River? Sí, señor. No, no, la segunda vez, ya lo vi en Mendoza. Con un orgullo que pueda estar hoy en Catamarca. Sí, está bien. Importante eso. ¿Va a ir a la popular, plateo, elegido? La que consigamos, la que consigamos. No sé si quedara en plateo todavía. No sé si quedara. Gracias por ver el video.